Cama de ser, desperta de mi ser, que siempre yo amaré, sigue siendo yo La única manera que cura mi ser, es mi luz, mi ser, mi vida, y siendo yo Sigue siendo yo, sigue siendo yo, sigue siendo yo 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 Sigue siendo yo, cada un amanecer, es parte de mi ser, que siempre yo amaré, sigue siendo yo La única manera que cura mi ser, es mi ser, es mi ser, sigue siendo yo Sigue siendo yo, sigue siendo yo Sigue siendo yo, sigue siendo yo Sigue siendo yo, sigue siendo yo Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí Sigue siendo yo, sí, todo es amor por ti, todo es amor por ti, todo es amor por ti, como siempre yo Sigue siendo yo, sigue siendo yo, sigue siendo yo, es mi ser, que siempre yo amaré, sigue siendo yo Gracias por ver el video.